cordial saludo comenzamos este espacio de formación con la temática de economía familiar mi nombre es esteban posada soy docente del departamento de finanzas de la facultad de ciencias económicas y administrativas del instituto tecnológico metropolitano la agenda de trabajo para esta sesión es la siguiente comenzaremos con una definición es de economía familiar y sus componentes miraremos qué es el presupuesto familiar el ahorro y los objetivos el fondo de emergencias seguido de las finanzas de la pareja el matrimonio y los hijos la educación en los hijos el empleo el autoempleo el emprendimiento y el desempleo la vivienda su inversión y sus fuentes de financiación y finalizaremos con la planificación de la jubilación pensión y regímenes pensionales la economía familiar tiene como objetivo permitir una adecuada gestión de los recursos que recibimos que se generan en el núcleo familiar es decir los ingresos y suave su aprovisionamiento para el pago de los principales rubros que se detallan o que se producen también en la economía doméstica es decir los gastos haciendo una correcta asignación de los primeros es decir de los ingresos permitimos la satisfacción de todas las necesidades materiales de la familia atendiendo aspectos fundamentales como la alimentación la vivienda el vestuario el transporte la seguridad social en general dentro de los componentes de la economía familiar encontramos tres elementos fundamentales el primero hace alusión al consumo o al gasto el cual es muy importante porque es el que permite a las familias adquirir unos hábitos que adonan necesidades y satisfacer pues esas condiciones de estilo de vida adicionalmente encontramos el ahorro como la privación del consumo de manera temporal las familias reales realizan tres formas de ahorrar la primera se considera el abono el ahorro voluntario es el que nosotros realizamos de manera directa y espontánea cuando tenemos una alcancía cuando tenemos una matillera cuando ahorramos en una cuenta bancaria destinada para el alfino la segunda fuente de ahorro forma de ahorro es el ahorro forzoso es el que realizamos de manera involuntaria organizan por nosotros nuestros empleadores por ejemplo cuando constituyen por ejemplo los aportes a salud los aportes a pensiones el pago digamos o la constitución digamos de los fondos de cesantías intereses a las cesantías esto realmente pues nosotros no lo no lo vemos ahora no lo podemos discrecionar sino que se hace de acuerdo con unos reglamentos o requerimientos de ley y finalmente encontramos que hay un ahorro negativo o un desahorro y es cuando nosotros realmente hacemos uso de esos fondos de esos dineros que tenemos dispuestos para el consumo para los gastos requeridos y finalmente un tercer elemento es la inversión y las fuentes de financiación entiéndese que entiendas en la inversión como la creación neta de capital es decir la generación de recursos de manera sistemática y permanente un buen ejemplo de inversión es por ejemplo la apertura de una cuenta de ahorros o de un cdt esa esa racionalidad de ese efecto pues impacto de la inversión depende de las tasas de retorno que tengan esos capitales en el caso de las familias digamos que se puede acceder a muchas fuentes digamos de inversión a través de distintos mecanismos sobre el sistema financiero para para tal fin la financiación responde a la pregunta de dónde vamos a obtener los recursos para la inversión y también tenemos en el sistema financiero una gran cantidad de alternativas o de servicios de crédito que nos permiten cumplir esos planes o esas metas que nos estamos proponiendo en nuestro entorno familiar muy bien vamos a hablar del presupuesto familiar el presupuesto es una herramienta fundamental es imprescindible en todo proceso de planificación financiera es un elemento una herramienta muy sencilla básicamente pues puede realizar realizarse en papel y lápiz o se puede hacer digamos que en el computador en un archivo en una hoja de cálculo que nos permita tener de manera detallada dos elementos fundamentales que componen el presupuesto que son los ingresos y los gastos los ingresos representan la primera columna de nuestro presupuesto en este debemos ingresar toda la información que de cuenta de las entradas de efectivo de dinero que tiene que tiene nuestro presupuesto familiar estamos hablando de la nómina de trabajos estas pensiones ayudas subvenciones o cualquier otro tipo de entrada que haya para el hogar la segunda columna la de los gastos representa todos los pagos que se hacen de manera periódica diferenciándolo según el tipo de desembolso si son obligatorios o necesarios o si son no obligatorios o de lujo ya en nuestra presentación habíamos expuesto qué diferencias había entre los gastos que llamamos necesarios y obligatorios y los que no lo son para una buena gestión del presupuesto familiar vamos a plantear algunos tips algunas ideas muy fundamentales y muy desde la economía del hogar el primero es eliminar lo innecesario y reducir lo necesario que quiere decir que debemos buscar la manera de que esos gastos esos pagos que nosotros hacemos que no son necesarios que son de lujo o que obedecen más a deseos personales o familiares los debemos tratar de eliminar o de reducir al máximo cierto solamente en determinados momentos excepcionales y los gastos que son necesarios también se puede gestionar pensemos en gastos por ejemplo de pago de servicios públicos de transporte y alimentación entonces yo puedo de alguna manera en el pago de los servicios públicos tratar de reducir al máximo el consumo y buscar la manera de recibir algún tipo de subvenciones o de apoyo en el caso por ejemplo el transporte también buscar las las fuentes de movilización que sean menos costosas podemos cambiar el consumo el gasto digamos de un vehículo por el uso del transporte público o por el uso de otros medios alternativos la bicicleta o desplazarnos caminando a nuestro estudio a nuestro sitio de trabajo de encuentro y de recreación el otro tip dice cuidado con las tarjetas realmente las tarjetas aquí se revieren las tarjetas de crédito se requiere se se reviere a esos mecanismos de pago que nosotros tenemos con cargo a recursos de terceros y cuando nosotros accedemos a las fuentes de financiación que son las tarjetas de crédito con los créditos de consumo como tal realmente eso ese dinero no es nuestro dinero de los bancos y por lo tanto tenemos que hacer un uso responsable y organizado de ese dinero no debemos consumir pagar todo con la tarjeta de crédito porque eso nos va a generar unos desequilibrios y unos problemas financieros en el futuro hay que hacer uso de ellos porque es importante tener una historia al crediticio para poder acceder posteriormente a otros servicios de mayor dimensión de mayor envergadura pero eso no quiere decir que debamos ser irresponsables con el manejo de los pagos y de las cuentas con las tarjetas de crédito tercero priorice el pago de las deudas peligrosas que se entiende por deudas peligrosas pues deudas peligrosas son aquellas que pueden desbordar nuestra capacidad si cuando nosotros accedemos por ejemplo a medios de financiación como son ahora el famoso pagadiario el famoso costa a costa esas modalidades de crédito son peligrosas no solamente por la forma de cobro por el método de cobrarse sino también por los exagerados intereses que tienen esas obligaciones entonces yo debo tratar de disminuir o de eliminar ese tipo de deudas dentro de mi presupuesto y asimismo dentro de las deudas con el sistema financiero debo tratar de priorizar primero el pago de las deudas que tengan las tasas de interés más altas aquellas entidades financieras donde me cobre digamos la o las cuotas más altas es preferible tratar de pagar primero esas obligaciones que aquellas donde las tasas de interés sean más bajas o las cuotas sean más bajas por último planifique siempre en la medida de sus posibilidades una buena gestión del presupuesto familiar responde siempre a la pregunta o a las preguntas de por qué para qué cómo cuándo y dónde tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los de los ingresos es muy importante hacer una planificación en la medida de las posibilidades mientras eso se nos vuelve se nos empieza a convertir a nosotros en un hábito en una costumbre al final ya después va a ser supremamente necesario y lo vamos a ver como algo totalmente cotidiano ahorro y objetivos el fondo de emergencia entonces todo plan financiero se debe construir sobre la base de unos objetivos y unas metas claras que nosotros debemos tener como familia tanto en el lado de las inversiones como en el lado de los gastos siempre tenemos que planificarlo el plan de ahorros constituye o se constituye digamos en la identificación de las metas financieras que nosotros debemos alcanzar como núcleo familiar tanto en el corto mediano y largo plazo entre ellas pueden estar la compra de un vehículo por ejemplo la adquisición de la vivienda realizar viajes pago de la educación de nuestros hijos de nuestro cónyuge o nuestra misma formación digamos académica a futuro cada meta debe establecerse de acuerdo con las prioridades con la facilidad de alcanzarlas y con la disponibilidad de recursos o esfuerzos de cada uno de los miembros aquí planteamos un ejemplo de manera pues muy genérica en donde se estiman cuatro metas para ir en diferentes momentos de tiempo una dentro de 15 otra en 40 otra en 60 otra en 150 meses cuál es el monto requerido para alcanzar esa meta en términos monetarios aquí se establecen millones de pesos y finalmente el ahorro que se necesita para lograr cumplir esa meta si yo deseo una meta por ejemplo dentro de 15 meses un año larguito de tener por ejemplo un vehículo nuevo y ese activo cuesta 12 millones de pesos es claro que yo necesito ahorrar 800 mil pesos mensuales para lograr cumplir esa meta ahora puede haber una columna adicional en donde diferenciamos para cada miembro de la familia cuál va a ser el aporte al cumplimiento de esa meta en función de qué en función de las capacidades de recursos que tiene cada uno de sus miembros si hay unos miembros que tienen digamos una mayor forma de aportar porque tienen mayores recursos entonces ellos se esperaría que hagan los esfuerzos más significativos aquellos que tienen una menor capacidad de generación de ingresos pues van a aportar menos o pueden aportar de otra manera al cumplimiento de las metas no necesariamente tienen que ser desde el punto de vista de los aportes económicos pueden haber digamos aportes también en especie en trabajo o en otras el fondo de emergencias que es un fondo de emergencias todo plan financiero debe tener un componente adicional que se llama el fondo de emergencias adicional a esas metas que nosotros nos establecemos nos fijamos y le damos un presupuesto y le damos una digamos un momento del tiempo en el que esperamos cumplirlas se presentan alrededor de la economía familiar muchas situaciones eventuales que no estaban previstas que no estaban siendo consideradas dentro de nuestros presupuestos ese hecho fortuito generalmente ocurre en los momentos en donde más dificultades o más carencia de recursos económicos tenemos entonces es muy importante hacer un fondo de emergencias para cumplir esas eventualidades y lo importante es que por ser un fondo de emergencias los recursos tienen que estar disponibles en cualquier momento hay productos financieros en donde yo no puedo disponer de mi dinero en cualquier momento sino que lo tengo que hacer en ciertos momentos especiales esos instrumentos o esos vehículos no me sirven para un fondo de emergencias si yo abro un CDT a 180 días y dentro de 15 días se me presenta una emergencia una eventualidad familiar pues no podré acceder a esos recursos hasta ese momento entonces eso me impide que ese dinero pueda estar disponible de manera permanente situaciones eventuales que se pueden presentar problemas de salud, enfermedades, accidentes, algún tipo de cirugía en uno de los miembros de la familia que pueden requerir desembolsos de dinero adicionales pérdida del empleo o disminución de los ingresos eso también es una situación que va a requerir acceder al fondo de emergencias las averías pueden ser en los vehículos o pueden ser daños en nuestra vivienda también van a requerir en algún momento unos recursos extras adicionales y cualquier otra eventualidad que se pueda presentar un viaje inesperado que haya que hacer para resolver una situación de carácter personal, de carácter familiar o la llegada de unos familiares también de manera excepcional y su sostenimiento nos va a requerir digamos la llegada de un nuevo miembro de la familia temporal o permanentemente pues nos va a demandar el uso de fondos que no teníamos considerado para ellos entonces es muy importante dentro de nuestro plan financiero incluir un fondo de emergencias las finanzas de la pareja, el matrimonio y los hijos entonces cuando comenzamos una nueva vida en pareja esto requiere muchos cambios desde el punto de vista del núcleo familiar antes nosotros estábamos acostumbrados o estábamos en un hogar digamos que puede ser constituido por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos ahora cuando deseamos iniciar una nueva vida familiar en pareja pues vamos a tener que unir esfuerzos organizarnos económicamente para sacar adelante este nuevo núcleo familiar y posiblemente no es atender otras responsabilidades que teníamos en nuestro en nuestro hogar anterior posiblemente podamos podemos tener o seguir con la responsabilidad de nuestros hermanos de nuestros padres de alguna otra familia ¿cierto? que tengamos por fuera digamos de esta de esta nueva de esta nueva familia ¿si? es muy importante que nosotros hablemos con la pareja que tengamos muy claro cuáles van a ser los bienes, los recursos que nosotros vamos a aportar a esta nueva unión a este nuevo núcleo familiar cuáles vamos a considerar ajenos o vamos a dejar por fuera de esta de este grupo familiar para no tener inconvenientes ¿cierto? problemas desagrados en el futuro siempre es importante llegar a acuerdos sobre la gestión de las finanzas en la pareja quién se va a encargar de los ingresos en qué proporción de qué manera y cómo se van a asumir o se van a repartir los gastos en el hogar se hace un test de compatibilidad financiera respondiendo las siguientes preguntas ¿conozco las costumbres de gustos de gastos perdón habituales de mi pareja? eso lo responde cada una de las partes ¿cierto? si yo conozco las costumbres de gastos habituales de mi pareja y si mi pareja conoce las costumbres de gastos habituales que tengo yo tenemos la tenemos idea de cómo va a repercutir desde el punto de vista tributario desde el punto de vista de pago en los impuestos el hecho de formar un nuevo hogar hemos hablado del reparto de las tareas financieras del hogar así como se reparten las tareas domésticas el cuidado de los niños la alimentación el arreglo el arreglo el arreglo del vehículo las reparaciones locativas así como se reparten las tareas del hogar también se deben repartir las tareas financieras como de qué manera y en qué magnitud cada uno de los miembros va a aportar económicamente al hogar quién se va a encargar del pago de los impuestos quién se va a encargar del pago de los servicios quién va a mercar quién va a pagar la cuota las cuotas financieras del carro de la casa cierto todos los gastos habituales que tienen que se tienen en un hogar conozco las deudas pendientes de pago que tiene mi pareja al momento de casarnos además de unos bienes todos llegamos también con unas obligaciones es muy claro que nosotros comprendamos y pongamos de manifiesto en ese presupuesto familiar cuáles son las obligaciones las deudas que tiene cada uno de los miembros de la pareja y cómo se van a seguir pagando esas obligaciones con los recursos que provengan digamos del hogar hemos conversado abiertamente sobre nuestra situación financiera tenemos claro cuáles son las fuentes de recursos de ingresos de cada uno de los miembros y cuál va a ser el aporte proporcionalmente a esos ingresos al nuevo orden o grupo familiar si se han pensado en casar si conocen las características desde el punto de vista legal las implicaciones que tienen las uniones maritales si se van a tener hijos si los hijos se van a planear de manera organizada de manera eficiente desde el punto de vista económico cuántos hijos en qué momento van a llegar al hogar obviamente pues entendiendo que esos que los temas dejan dejan de ser en ocasiones muy fácil de planear son muy difíciles de planear pero mientras uno mayor control pueda tener de esos elementos pues que es más fácil digamos adaptar esos esos nuevos elementos esos nuevos ingresos esos nuevos ingresos a nuestro nuevo presupuesto familiar ok otro elemento fundamental tiene que ver con la en los rubros de los gastos más recurrentes o de los elementos más recurrentes en un hogar que tiene que ver con la educación no solamente la educación de los hijos sino la la continuación de la educación o de la formación de cada uno de los miembros del hogar llámese padre madre hermanos cualquiera de las personas les es importante planear y pensar de dónde se van a generar los recursos cómo se van a apropiar para la educación no solamente hablando desde el punto de vista de educación financiera sino de lo que es la educación formal si una de las inversiones más importantes que se debe considerar en el ámbito de la economía familiar está asociada con la educación de los hijos muchos consideran la educación o los pagos en educación como un gasto si matrículas uniformes colegiatura mensualidades transporte alimentación útiles escolares todo eso lo vemos lo vemos o lo ven algunos como un gasto y no lo ven realmente como lo que es como una inversión en formación y en mejorar la calidad de vida de esos miembros de nuestra familia en el futuro eso es muy importante no podemos dejar eso al azar o a las simples disponibilidades del mercado en materia de oferta educativa pensar en una buena escuela en un buen colegio en una universidad así como una formación complementaria en un oficio en un arte o incluso en un deporte puede generar la diferencia entre el éxito y el fracaso profesional de nuestros hijos es muy importante que tengamos en cuenta esa formación dentro de nuestro plan financiero si tenemos un hijo si tenemos dos tres eso nos va a generar digamos unos mayores desembolsos en el futuro la edad de nuestros hijos también es diferencial ¿sí? y también repercutirá significativamente sobre las finanzas del grupo familiar en el mercado existe digamos una amplia variedad de alternativas de ahorro que permiten asegurar la educación de nuestros hijos por parte de distintas entidades como bancos aseguradoras o fiduciarias que nos permiten mediante una modalidad de ahorro programado podernos enfrentarnos a un futuro que es el pago digamos de una educación de calidad y seguramente a un mayor costo de la que recibimos nosotros o de la que se puede recibir en este momento ¿sí? entonces es importante pensar si nuestros hijos van a ir a un colegio privado o si van a ir a una universidad pública o privada cuáles van a ser los costos de las colegiaturas que debemos pagar en el futuro y si nosotros podemos planear y hacer una provisión ¿cierto? un ahorro de esos recursos de manera temprana pues menos menos esfuerzo eso deberemos hacer en el futuro al momento de hacer esos de hacer esos pagos supongan que tenemos dos hijos en edad escolar en primero y segundo de primaria pero que debemos decir a uno le faltan diez años para terminar el bachillerato a otro le faltan nueve años entonces pues debemos pensar en qué formación van a recibir ellos una vez cumplidos secundarios secundarios cuál va a ser la formación si van a recibir una formación técnica una formación profesional independiente de los gustos y las preferencias de nuestros hijos o sea no importa si hoy mi hijo todavía no sabe si va a ser arquitecto si va a ser cantante si va a ser futbolista no importa pero sí debo pensar en que cualquiera de esas áreas de formación llámese profesión arte oficio deporte o cultura va a requerir una serie de desembolsos va a requerir unos recursos económicos que debo aportar para que pueda tener una buena formación académica si entonces si desde hoy yo puedo hacer unos esfuerzos económicos puedo ir pagando si no importa que cuando llegó a once decidió que no va a ser ingeniero ni médico ni veterinario sino que va a ser un artista o que va a ser un deportista pues esa formación también requiere un esfuerzo económico habrá que comprar uniformes habrá que aprovisionar digamos unos elementos unos materiales de trabajo y eso generalmente también es costoso y hay escuelas de formación tanto en el área artística en el área cultural como en el área deportiva que le permitan a la persona que puede tener digamos una vocación y puede tener digamos unas aptitudes ¿cierto? desde el punto de vista técnico se le puede perfeccionar esa formación es muy importante tener en cuenta entre el presupuesto familiar la educación de los hijos encontramos en el mercado muchas entidades que nos permiten con ahorros significativamente asequibles como ir asegurando ese futuro eh profesional de nuestras de nuestros seres o de nuestras personas acá ok hablemos ahora sobre empleo desempleo autoempleo y emprendimiento entonces una vez hemos comenzado nuestro nuestro digamos nuestra vida laboral nos enfrentamos digamos a unas realidades y a unas prácticas que son importantes tenerlas en cuenta ¿si? entonces es muy importante que estamos ya que estamos inmersos en este medio laboral entender el tipo de contrato entender el tema de los horarios laborales de las economías de escala que se pueden generar ¿cierto? con diferentes fuentes de empleo ¿si? entonces es muy es muy es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta que eso nos va a generar nuevos ingresos pero que también nos va a generar nuevas responsabilidades de ingresos y obviamente pues unos tiempos ya relativos para que para cumplir con otras funciones o responsabilidades ¿si? tenga en cuenta que desde la primera entrada de dinero desde el primer pago de la de la nómina usted deberá enfrentarse a los elementos primero gaste siempre menos de lo que le ingresa ¿si? si yo tengo un salario una asignación básica mensual o quincenal x pues mis gastos mi nivel de gasto no va a poder o no podrá superar esa magnitud siempre debo gastar menos de lo que me ingresa ¿si? en la medida en que eso se logre van a generar van a generar recursos excedentes remanentes para el ahorro acceder a la modalidad de créditos de nómina es decir lo que llaman libranzas es una forma adecuada de restringir y controlar las deudas ¿por qué? porque los créditos se van a supeditar a mi capacidad de pago y esa capacidad de pago la tengo representada fundamentalmente en mi salario ¿si? yo puedo acudir de manera desbordada a otras fuentes de financiación las cuales seguramente no van a tener en cuenta cuáles son exactamente mis ingresos laborales entonces es posible que a futuro eso desborde mi capacidad de pago esa es una buena forma de controlar los gastos con los créditos de nómina o créditos de libranza destine siempre una cantidad de dinero al ahorro ya se había mencionado el ahorro es la diferencia entre el ingreso menos el gasto pero el problema es que nosotros siempre dejamos para ahorrar de lo que nos queda después de los gastos necesarios y de los gastos innecesarios la recomendación desde el punto de vista del ahorro es convierta el ahorro en un gasto más sí y hágalo antes de que su dinero esté disponible para los gastos innecesarios o los gastos fructuosos usted no podrá dejar de pagar el arriendo no podrá dejar de alimentarse no podrá dejar de pagar el transporte o la salud es decir esos gastos necesarios son fundamentales están en primer orden en primer lugar pero los gastos innecesarios si es mejor que los deje después de que ha separado la parte del ahorro porque generalmente decimos que no nos queda que no nos sobra pero es porque estamos considerando como parte de los gastos esos gastos innecesarios y finalmente las cesantías son un seguro o colchón en caso de quedarnos cesantes es decir sin empleo la recomendación es acumulelas y utilicelas para ese fin por ley las cesantías pueden utilizarse en tres momentos especiales de tiempo o para tres situaciones particulares pues la primera y la que le dio origen desde el punto de vista legal a ese rubro es cuando nos quedamos sin empleo en el momento en que perdemos o terminamos de laborar pues podemos acceder mientras conseguimos digamos una nueva fuente de empleo podemos acceder a esos recursos pero algunos también las utilizan para la compra de vivienda que la ley también lo permite o para el para el para esa inversión que habíamos denominado ahorita que se llama la educación para la formación de nuestra pareja de nosotros mismos de nuestros hijos podemos utilizar las cesantías pero existen también otras fuentes adicionales ¿sí? y como mencionábamos existe la posibilidad de prever y de ir haciendo un colchón o un recurso adicional un ahorro adicional para pagar la educación a futuro de nuestros hijos o de nuestras personas a cargo entonces utilicemos las cesantías de manera específica solo para el momento en que nos quedamos cesantos conozco gente que utiliza las cesantías con trucos y con engaños y pide cotizaciones de proyectos de remodelación de vivienda y al final cuando le entregan la plata se la gastan se van de paseo el problema es que no piensan en que en algún momento puede ocurrir una eventualidad puede suceder algo usted dijo que iba a remodelar su casa ¿cierto? el fondo de pensiones y cesantías le entregó el dinero y usted se va a pasear pero si le ocurre un desperfecto una se le desmejora su casa pues usted tendrá que sacar recursos de otra parte para pagar esa mejora teniendo ahí el colchón adaptado o ideal para él que son las cesantías listo utilicémoslas solamente para los recursos para los cuales fueron creados fundamentalmente un correcto entendimiento de la relación laboral que tenemos nosotros con el empleador nos va a permitir administrar los ingresos tenemos que tener en cuenta aspectos como el tipo de contrato la flexibilidad o los horarios horas extras recargos comunicales nocturnos investidos son muy importantes el tipo de el tipo de salarios científico o variable todas las deducciones las prestaciones de obviate con los anticipos que podemos estar teniendo a cargo digamos en nuestro en nuestro reporte de nómina no olviden que solo podemos contar con el recurso que aparece en la casilla final neto pagado o neto consignado generalmente nosotros hacemos planes ¿cierto? pensando en que tenemos una remuneración quincenal o mensual de equinatitud es decir nuestro salario básico pero no tenemos en cuenta las deducciones que nos hacen los empleadores por conceptos de aportes a salud a pensiones seguridad pues todos los otros componentes de la seguridad social los parafiscales ¿si? en el caso de organizaciones gremiales fondos de empleados cooperativas ¿si? natilleras todos esos elementos los debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestros planes financieros a futuro ¿si? yo me puedo ganar 5 millones de pesos pero tener muchas deducciones de nómina y recibir solamente 3 millones 600 3 millones 8 mil pesos mensuales eso implica eso implica que no haya una buena planificación financiera y que yo no me mida al momento de establecer digamos mis gastos o de adquirir mi endeudamiento autoempleo y emprendimiento muchas otras personas optan no por trabajar no por laborar a cargo de un empleador de un tercero sino ser sus propios jefes montar su propio trabajo montar su propio negocio lo que implica una forma digamos diferente adicional ¿cierto? o alternativa de generar sus propios ingresos ¿si? diferente pues a la existencia de una relación de trabajo esto es muy buena idea ¿cierto? muy importante ¿si? no obstante hay muchos elementos adicionales que se deben considerar desde el punto de vista de la economía familiar para aquellas personas que optan por el autoempleo o por el emprendimiento ¿si? lo primero es separar estamos hablando de finanzas de economía familiar pero tenemos que separar las finanzas de la familia del hogar de las finanzas de la empresa a pesar de que en parte los ingresos de una u otra provienen de la misma fuente y que se puede en ocasiones compartir también con el negocio algunos gastos debemos mantener así sea en una hoja de papel muy bien separado lo que son los ingresos los gastos del negocio de la empresa y los ingresos y los gastos del hogar ¿si? el éxito en esta tarea depende de la planificación y el orden que se haga de las cuentas ¿si? conozco casos de unidades familiares de empresas que comienzan siendo muy exitosas desde el punto de vista económico pero se les devuelve se les confunde la economía del hogar los recursos del hogar de los recursos de la empresa y después eso termina en un total caos ¿cierto? se desbaratan las organizaciones empresariales se desbaratan también las organizaciones familiares por problemas por falta de entendimiento con el manejo de los recursos y eso pues no es adecuado ni todos quisiéramos que ocurra es claro que es que la que va puede haber un aumento de los ingresos al decidir optar por una alternativa empresarial ¿si? pero también aumentan los costos y aumentan las inversiones necesarias para ese sostenimiento de la empresa recuerden ya el emprendedor tiene otras obligaciones no solamente con los miembros del hogar sino que va a tener obligaciones con clientes con proveedores con los banqueros ¿cierto? con otros empleados que no sean del núcleo familiar y con el estado eh a cargo de los impuestos entonces recomendación establezca una remuneración salarial para todos los empleados incluyéndose usted como emprendedor como dueño como creador de la unidad productiva y a todos los miembros de la familia que participen del emprendimiento esto le va a evitar a usted problemas dolores de cabeza y le va a permitir también de alguna manera establecer un trato justo desde el punto de vista económico para cada uno de sus miembros ¿sí? hay familias hay organizaciones económicas donde laboran muchos de los miembros y no reciben una remuneración no se les paga ¿sí? el ojo recuerden que el pago puede ser económico monetario o puede ser en especie todo eso hay que considerarlo dentro de la dentro de la remuneración de los trabajadores pero es muy importante es fundamental que nosotros establezcamos una relación una remuneración incluso para nosotros mismos como dueños como responsables y representantes de la unidad económica porque todo lo que genera como excedentes como utilidades del negocio no lo podemos ver como ingresos del grupo familiar porque si no entonces nuestra empresa no podrá crecer o no podrá cumplir eventualmente con otros requisitos o con otros con otras obligaciones que se generen a futuro no son no todos los ingresos del de la unidad económica representarán ingresos de la unidad familiar ahí lo más adecuado es que se establezca una remuneración el negocio dejó este mes dos millones de pesos de utilidad pues si mi salario es un millón ese millón adicional va a quedar ahí para la unidad económica va a quedar ahí para la empresa real en algunos momentos van a ver situaciones donde las utilidades sean bajas o donde no hayan utilidades y ahí es donde es la empresa misma es la misma organización económica la que deberá mantenerse a flote y no los miembros de la familia con cargo a sus recursos o a su propio patrimonio personal quienes deberán sacar adelante la organización entonces aquí hay que ser muy juiciosos si hay que ser juiciosos con el manejo de los presupuestos cuando soy un empleado cuando tengo unos ingresos y unos gastos establecidos por una relación laboral mucho más organizado y más juicioso debo serlo cuando hay más entradas de dinero cuando hay más fuentes de ingresos y a su vez más fuentes de ingresos o de gastos también para para la familia eso es fundamental hay muchas ventajas y desventajas de ser emprendedor pues primero tienes tu propio empleo tú eres el mismo empleador ¿cierto? eres tu propio jefe organizas mejor tu tiempo tu disponibilidad tus recursos ganas más dinero ¿cierto? pero a su vez tienes que sacrificarle más tiempo al negocio cuando tú cuando tienes una relación laboral tienes un horario de trabajo pues es claro la hora a la que ingresas y a la que se termina pero cuando es la propia empresa pues tendrás que trabajar horas extras que no van a ser remuneradas tendrás que trabajar fines de semana tendrás que hacer viajes abriendo nuevos mercados consiguiendo nuevos proveedores mirando nuevos materiales ¿cierto? y eso implicará un mayor riesgo también para el negocio ¿sí? porque ya no es solamente la relación laboral el cumplir con tus funciones como empleado sino que aquí pues serán un montón de relaciones con los clientes con los trabajadores con el estado con los proveedores es cualquier inconsistencia cualquier problema pues resultará digamos en mayores riesgos económicos para la compañía ¿sí? no quiero con ello desmotivar a la gente para que opte digamos por la opción de emprendimiento pero sí es muy importante que tengan claro el panorama y cuáles son las nuevas responsabilidades y los nuevos retos que esta nueva condición implica bueno vivienda inversión y financiación todos escuchamos hemos escuchado de manera muy coloquial esta frase el que se casa quiere casa ¿sí? es fundamental dentro de la economía doméstica dentro de las finanzas familiares planificar la adquisición el momento la cuantía ¿cierto? las características de la vivienda la forma como se va a obtener es fundamental en todo lo que tiene que ver con la economía del hogar ¿sí? si ninguno de los cónyuges tiene previo el matrimonio ya resuelto y lo pone de manifiesto como un recurso un bien como un patrimonio de la de la nueva familia entonces pues tendrá que pensar en algún momento en donde se va a constituir digámoslo así físicamente ese hogar las diferencias entre arrendar es decir pagar el alquiler o adquirir a título propio de manera permanente una vivienda representa digamos una de las decisiones más significativas desde el punto de vista financiero que se toman en la economía doméstica ventajas de adquirir ¿cierto? pues generalmente es una inversión a largo plazo que puede mejorar o que puede aumentar el valor de mi patrimonio a lo largo del tiempo a medida que se activo a medida que se bien se valorice ¿sí? generalmente es una inversión que se hace por un tiempo relativamente largo aproximadamente entre 20 y 30 años ¿sí? las cuotas que hay que pagar por la hipoteca cuando adquiero la casa arrendada pues puede que hoy representen mucho dinero pero en unos años serán menores en relación con el incremento en el costo de vida sobre todo cuando se opta por una opción de adquisición de vivienda que se llama cuota fija si yo pago si yo sigo pagando durante los mismos 15-20 años el mismo valor de la cuota hipotecaria puede que hoy un millón y medio de pesos que pague de cuota sea mucho pero dentro de 5 años dentro de 10 años dentro de 15 años pues ese millón y medio de acuerdo con la el costo de vida pues será un valor relativamente bajo sí cuáles son las ventajas de arrendar es una vivienda en condiciones de propiedad cierto puede restringir mucho digamos o no adaptarse de manera directa a las condiciones y necesidades de los miembros de la familia en términos de tamaño en términos del lugar donde está ubicada la vivienda cierto y muchos otros aspectos digamos generales cercanía a la a nuestro trabajo cercanía al colegio cierto entonces cuando se arrienda pues hay una ventaja de que yo puedo adaptarme a la adaptar la vivienda y cambiar de vivienda de acuerdo con los cambios que va sufriendo el grupo familiar si si va creciendo la familia primero con una casa o un apartamento pequeño pues en la medida que va creciendo van se van llegando más miembros al núcleo familiar pues vamos aumentando digamos las dimensiones el tamaño o la la organización digamos de la vivienda lo mismo el lugar el lugar como les decía depende de muchos factores si yo compro una casa para vivir en ella entonces eso limitará mucho digamos mis posibilidades de movilización o incrementará los costos de transporte como decía al trabajo al estudio al mercado y a cualquier otro tipo al que tenga que desplazarme cuando la vivienda es alquilada pues yo me puedo pasar si me cambiaron de trabajo pues me puedo cambiar de vivienda cambiar a los hijos de escuela de colegio o buscar digamos otros medios de transporte para para desplazarme hacia esos lugares otra ventaja generalmente el precio de alquiler que se paga es menor que el monto de la cuota hipotecaria del inmueble si esa sería digamos una otra ventaja de arrendar dentro de las desventajas pues está en que yo puedo pagar 10 años 15 años 20 años el canon de arrendamiento de una vivienda cuando salga pues nada de eso que pagué no me puedo llevar absolutamente nada todo ese bien le corresponde o le pertenece a un tercero y yo lo único que estaba haciendo era pagar por el uso de ese bien lo debo devolver lo debo entregar en las mismas condiciones en las que lo recibe no genera patrimonio no incrementa digamos mi riqueza ok muy bien dentro de las opciones de adquisición de compra de vivienda hay dos tipos de fuentes de financiación establecida digamos por la normativa y presentes digamos en el sistema financiero colombiano entonces si se ha optado pues entonces por adquirir una casa que puede ser nueva o puede ser usada se destacan o podemos encontrar dos fuentes de financiación la una se denomina crédito hipotecario la otra se llama leasing habitacional pues es un término americano que significa o traduce arrendamiento financiero si paralelo características diferencias entre una y otra en el crédito hipotecario al comprar el inmueble este entra directamente en el patrimonio del núcleo familiar al optar por la modalidad de leasing habitacional como no se suscribe un contrato de compraventa sino un contrato de arrendamiento el dueño del inmueble generalmente es el banco cierto que con quien se ha hecho el contrato de arrendamiento financiero los impuestos a la propiedad como el impuesto predial recaen a nombre del comprador por lo tanto en el crédito hipotecario el dueño del inmueble si yo compro una casa y ya me entregan las escrituras a partir del próximo periodo fiscal cierto tendré que hacerme cargo de los impuestos del inmueble en el leasing habitacional los impuestos corren por cuenta del banco porque él es quien es el dueño el propietario de ese inmueble generalmente en el crédito hipotecario como el título se valoriza como el bien del inmueble se valoriza eso puede representar un mayor valor patrimonial para el grupo familiar en el caso del leasing habitacional el inmueble se puede entregar en cualquier momento o se puede optar por algo que se llama la opción de compra para quedarme con el bien generalmente en el crédito hipotecario generalmente no siempre en el crédito hipotecario hay que dar una cuota inicial mientras que en la modalidad del leasing habitacional no hay que pagar una cuota inicial de hecho pues esa opción de compra sería el equivalente a la cuota inicial solo que no es una cuota inicial sino que el final yo puedo pagar un 20 un 30% del valor del inmueble al final como opción de compra y como les digo el contrato se puede cancelar en cualquier momento de tiempo aquí encontramos dos simuladores vamos a entrar en las páginas de algunas entidades financieras en donde encontramos las modalidades de crédito hipotecario vamos a simular aquí un ejercicio con una entidad financiera vamos a ver cuánto es el valor de la cuota hipotecaria entonces vamos a hacer un crédito en pesos vamos a pedir prestados 200 millones de pesos de un inmueble que tiene un costo un avalúo en el mercado de 300 millones realmente en la modalidad de crédito a mi máximo me prestan el 70% del valor del inmueble nunca me van a prestar el 100% de lo que valga esa propiedad quiere decir que yo ya tengo que tener un ahorro previo para poder adquirir un inmueble por la modalidad de crédito hipotecario vamos a ponerle lo más normal lo más común plazo en meses 15 años es decir 180 meses la fecha de nacimiento la pide para calcular un seguro de vida que lo tienen en todos los créditos bancarios vamos a suponer que nacimos en el 10 de agosto del año 1970 el departamento del inmueble tiene que ver como con unos beneficios con unos subsidios que ha otorgado el estado para ciertos departamentos y ciertos municipios en particular les vamos a decirle que el inmueble es en Antioquia en la ciudad de Medellín vamos a decirle que el inmueble es una vivienda que el estado del inmueble es una vivienda nueva que la tasa de interés vamos a decir que por plan de acuerdo con las políticas del banco hay ocasiones donde hay tasas preferenciales cuando hay ferias hipotecarias ¿cierto? entonces vamos a poner la tasa generalmente que tiene por defecto el aplicativo en sistema de amortización vamos a poner cuota fija todos los meses vamos a pagar el mismo valor de la cuota y aquí donde dice seguro de desempleo vamos a decirle que no ¿sí? para que nos calcule solamente la cuota con los seguros de vida y los otros seguros adicionales que son el de el de terremoto decimos calcular esperamos un segundito y aquí encontramos las características del préstamo entonces él nos va a generar una tabla de 180 pagos ¿cierto? de 180 periodos se terminaría de pagar en septiembre del 2035 ¿cierto? suponiendo que el crédito no lo aprueben y no lo desembolsen desde hoy ¿sí? y lo que me interesa de acá fundamentalmente es el valor de la cuota con el seguro de vida ¿sí? el valor de la cuota con el seguro de vida decimos que para un crédito hipotecario de un préstamo de 200 millones de pesos para pagar en 180 meses sobre un inmueble que tiene un valor de 300 millones de pesos el banco nos está cobrando una tasa del 12.45% anual efectivo anual y esto implicaría una cuota de aproximadamente 2 millones 500 mil pesos cada mes cada mes ustedes van a ver que la cuota varía ustedes dirán pero si dijo cuota fija ¿por qué la cuota varía? porque realmente varía es por el seguro de vida ¿sí? realmente es una cuota fija pero el seguro los seguros del inmueble son los que hacen variar un poco no muy significativamente la cuota empezamos con una cuota de 2 millones 449 mil 407 pesos y terminamos en 15 años pagando una cuota de 2 millones 373 mil 562 pesos realmente la variación en la cuota no es muy significativa ¿sí? uno puede pues imprimir esto guardar pedir asesoría directamente pues a un funcionario a una asesor comercial del banco ahora vamos a ver la otra modalidad la otra modalidad se llama leasing habitacional les vamos a mirar el simulador de otra entidad financiera no es la misma este es un simulador de otra entidad financiera para el leasing habitacional vamos a darle clic acá donde dice simulador y vamos a darle las condiciones del producto entonces es un crédito de vivienda lo mismo el valor del inmueble pongamos 300 millones de pesos vamos a tratar de poner los mismos datos cuánto quiere financiar 200 millones quiero que la entidad me preste 200 millones mejor dicho quiero que la entidad compre un inmueble que vale 300 millones y que me alquile a mí el inmueble vamos a ponerle un plazo de 15 años él vuelve y me pide la edad para esa fecha que yo puse allá de 1970 quiere decir que la persona tiene 50 años y no es un crédito de libranza es decir que no me lo van a sacar por nóminas sino que yo voy a pagar por ventanilla mes a mes las cuotas del leasing habitacional y le decimos calcular entonces él aquí me plantea diferentes opciones entonces él me dice leasing habitacional bueno entonces aquí vamos a poner él me da dos opciones si la tasa es en VR o si la tasa es en pesos nosotros habíamos habíamos analizado para la otra en pesos es decir que nos deberíamos quedar con alguna de estas tres y depende de cuál es la opción de compra al final es decir si usted quiere que la opción de compra sea cero si usted quiere financiar totalmente ese leasing ese préstamo de 200 millones de pesos el valor de las cuotas es de 2 millones 296 mil pesos si quiere una opción de compra del 10% al final la cuota será de 2 millones 249 mil pesos si quiere una opción de compra del 20% del valor del inmueble pagará 2 millones 201 mil y si quiere una opción de compra del 30% del valor del inmueble dentro de 15 años pues usted pagará cuotas de 2 millones 154 mil 900 pesos de manera comparativa con la otra modalidad vimos que hay una leve diferencia la otra cuota la del crédito hipotecario era de 2 millones 449 mil pesos 449 mil pesos casi 2 millones 450 mil aquí mire que la que más se sube se sube a 2 millones 296 mil es decir que ya por ese lado habría un ahorro en la modalidad de leasing sin habitación ok muy importante tener en cuenta eso aclarar esos elementos que esas decisiones las toma el grupo familiar cierto todos los miembros tendrán que aportar unos de pronto más que otros pero la casa es para todos la vivienda es para todos los miembros y se constituye pues en el patrimonio que va a permitirle a la familia digamos una mejor calidad de vida desde ahora pero sobre todo ok el último tema que vamos a trabajar se llama planificando la jubilación es decir ya hablamos del empleo ya hablamos de la educación de los hijos ya hablamos de la de la financiación de la vivienda ahora miremos cómo debemos presupuestar cómo debemos planificar nuestra vejez es decir el momento a partir del cual dejemos de ser sujetos económicamente productivos para el hogar para ese grupo familiar entonces esa es una decisión que debemos tomar dos años antes de jubilarnos no un año no el mismo día que nos dan la carta en la empresa de desvinculación laboral no es una decisión y es una planificación que tenemos que hacer desde ahora desde el momento mismo de iniciar la vida laboral los individuos debemos pensar en la protección de nuestro patrimonio y pensar en ese retiro así se vea muy lejano en el tiempo si muchos de ustedes comenzarán o han comenzado a laborar desde los 18 años 20 años incluso de pronto de edades más tempranas y se van a jubilar de acuerdo con la normatividad entre los 57 y los 62 años si son hombres y mujeres es decir que quien apenas esté comenzando o vaya a comenzar su vida laboral pues tendrá que laborar entre 23 26 años aproximadamente si incluso más perdón entre 33 36 años aproximadamente si entonces se deben considerar aspectos como el género es decir si son hombres o son mujeres a qué edad deben están cumpliendo los requisitos de ley para jubilarse la edad a la que ingresaron al mercado laboral mientras más temprano se ingrese al mercado laboral es más rápido se empieza a constituir ese fondo y a generar los recursos para la protección de la vejez mientras más me demore yo en comenzar a laborar eso más va a retrasar la posibilidad de acceder a una pensión el salario inicial los incrementos salariales la edad de retiro la 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 rigurosidad que tan juicioso y eso depende mucho también del tipo de contrato que tantos aportes que tan periódicos sean mis aportes al pago de de la seguridad social en este caso a los los aportes a pensiones las personas que tienen trabajos muy inestables generalmente ellos o sus empleadores son inconstantes en el pago de los aportes a la seguridad social eso va a menoscabar la cantidad de recursos que tengo para jubilar si soy trabajador independiente es decir trabajo por cuenta propia no se me puede olvidar esa protección de la vejez a veces cotizo por el mínimo para una pensión pero no caigo en cuenta que si cotizo por un mínimo pues me jubilo con mi niño en cambio si cotizo sobre una cantidad mayor es posible que el monto que el colchoncito de recursos que tenga al final de mi vida laboral para jubilarme sea mayor y me permita tener digamos cantidad de dinero superior a ese salario mínimo legal que haya en ese momento otros aspectos como personas a cargo es decir beneficiarios si estoy pensando en un retiro programado o en una renta vitalicia y situaciones como invalidez o como la muerte prematura también van a definir elementos fundamentales para cuantificar la pensión o la mesa pensional de un de un trabajador vamos a ver dos pequeños videos no son míos no son pues de mi autoría pero están ahí disponibles en el mercado para ser un poco equitativos o equilibrados vamos a plantear un video que es de una de las entidades del régimen de ahorro individual es decir de lo que se llama el régimen privado y vamos a ver otro video que es de colpensiones es decir la entidad que administra el régimen de prima media que se concibe o se le llama el régimen público vamos a ver esos pequeños videos para aclarar algunos temas importantes sobre el tema de la de los regímenes pensionales los que se encuentran los que se encuentran las diferencias entre el régimen privado y el régimen público ¿Cuáles son los beneficios pensionales que le ofrece cada régimen a los empleados? Semanas cotizadas para una pensión de vejez En porvenir, al llegar a la edad de pensión 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres y haber cotizado 1.150 semanas, es decir, 23 años, se puede acceder a la garantía de pensión mínima, es decir, una pensión de un salario mínimo. En el régimen público, al llegar a la edad de pensión 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres y haber cotizado 1.300 semanas, es decir, 26 años, 3 años más de cotización que en el régimen privado, se puede acceder a una pensión de un salario mínimo. Pensión de vejez antes de la edad legal En porvenir, si un empleado reúne un saldo suficiente en su cuenta de ahorro individual para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, tiene la posibilidad de pensionarse por vejez de manera anticipada, es decir, antes de la edad prevista por la ley. En un régimen público, pensionarse antes de los 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres no es viable. Devolución de los saldos ahorrados Al no cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez en el régimen privado, puede acceder a la devolución de los saldos de su cuenta de ahorro individual, formados por todos los aportes realizados junto con los rendimientos generados. Pero en el régimen público, al no cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez, puede acceder a la indemnización sustitutiva, que consiste en la devolución de los aportes realizados ajustados con la inflación, es decir, no hay lugar a rendimientos. Devolución de los saldos cuando hay inexistencia de beneficiarios Cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley como cónyuge, hijos menores de 25 años o padres que dependan económicamente de él, en el régimen privado el saldo total de la cuenta de ahorro individual es entregado a los herederos. En el régimen público, cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, no existe devolución de aportes a los herederos. Pensión por sobrevivencia o invalidez Si su empleado fallece o se invalida y cumple con los requisitos para acceder a la pensión, el monto que recibirá es igual en los dos regímenes pensionados. En Porvenir, te acompañamos y te brindamos la información que requieres en tu gestión diaria. Desde Colpensiones queremos contarles de qué se trata el Sistema General de Misiones, ¿Cuáles son las opciones que usted, como trabajador colombiano, tiene para pensionarse? Es muy importante saber que el Sistema Pensional en Colombia está diseñado no solo para darle una pensión a Betes. Al aportar, usted está protegiendo a su familia de una posible eventualidad de la economía laboral. Aquí, los aportes han administrado por una entidad privada que invierte su dinero para obtener rentabilidad. Y con pensiones, usted cuenta con el respaldo del Estado. Aquí, los aportes son dinero que se va sumando a su fonte privada. En Colpensiones, los aportes a pensión se convierten en semanas. Y cada semana cuenta. Colombia, para obtener una pensión en cualquiera de las opciones, usted debe tener 57 años o 62 años. La diferencia es, en los fondos privados, usted debe acumular un capital suficiente para financiar su pensión. En Colpensiones, usted debe sumar 1.300 semanas. Cuando usted ya va a obtener su pensión, el valor de su mesada pensional siempre estará entre el 65.5% y el 80% del salario abecado en los últimos 10 años y a valor de hoy. En ningún caso, el valor de su mesada pensional será inferior al salario mínimo mínimo. En Colpensiones, los primeros que viven y trabajan en este nivel, podrán aportar o recibir su pensión en el país que se encuentre a través del programa Colombia Mayor. Si por alguna razón usted se quedó sin empleo o no puede aportar a su pensión, en Colpensiones, las personas pertenecientes a los niveles 1 y 4 del sistema podrán sustituir sus aportes a través del programa Colombia Mayor. Cada aporte que usted realiza no solamente lo está amparando para su vez, también protege a su familia en caso de que usted sufra una invalidez o fallezca. En ambas alternativas, cotizar la pensión es la mejor forma de prepararse para disfrutar de una vejez digna y tranquila. Como pueden observar, cada una de las entidades muestra o resalta lo beneficioso, perdón, o lo provechoso de cada uno de los dos regímenes, sin poder diferenciar de manera general cuál es el mejor para uno, para un individuo o para otros. Cada persona necesita una asesoría especial y el mejor régimen en el que debe estar depende de una multiplicidad de factores. Existen también unos simuladores que permiten evaluar para casos específicos cuál es el comportamiento de la mesada pensional en cualquiera de los dos regímenes. Nosotros en el ITM realizamos hace algunos años un trabajo de grado con unas estudiantes del programa de ingeniería financiera, donde hicimos un simulador para los dos regímenes anteriores, el régimen público de colpensiones y el régimen o los regímenes privados de los fondos, el régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde ingresando una información general de cada usuario, podemos obtener la información suficiente de cuál será su posible mesada pensional. Vamos a poner aquí unos datos aleatorios, arbitrarios, esto no corresponde pues a nadie en particular. Vamos a poner aquí unos datos, salario inicial, número de semanas cotizadas, 120, salario actual, 4.700.000, el género, mujer, proyección de semanas a cotizar por año, vamos a 11, perdón, semanas no, meses, a cotizar por año y digamosle simular. Entonces aquí me dice que no cumple con el requisito mínimo de 1.300 semanas, pongámosle acá más semanas, 4.20. mmmm. 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 Y me dice, según el modelo, para esta persona, me dice que su ingreso va a ser liquidación proyectado al momento de la jubilación, va a ser de 14.450.407 pesos, que la tasa de reemplazo es del 66.66%. Recuerden que en el último video decían que la tasa de reemplazo era entre el 65.5 mínimo y máximo el 80%. Es decir que esta persona se está jubilando con un ingreso base de liquidación equivalente al 66.6% de la proyección, digamos, del ingreso al momento de la jubilación. También se puede hacer el modelo, se puede hacer la simulación para alguno de los fondos privados de pensiones. Vamos a poner, no me acuerdo exactamente los mismos datos. Salario. 1.900.000. Había puesto 900. 3.700.000. Ah no, era 4.700.000. hombre, 11 meses al año, ahora en qué fondo de estos cuatro, pues tenemos que escoger alguno, hagámoslo pues sin pensar, sin hacerlo digamos cualquiera con fondos y el portafolio moderado y digamos estimular, entonces aquí me dice que el número de semanas cotizadas es 1.466 semanas, o sea cumplo con más de las 1.150 que me exigen los fondos privados, pero con base en mi salario inicial, con base en el salario que tengo actual y el número de semanas voy a recibir una mesada pensional de 480.736 pesos en pesos de hoy, esto no sería pues ajustado por inflación y eso equivale al 10.23%, en los fondos privados digamos que como decíamos, como decían en el video, pues no hay una asignación mínima, lo mínimo es el salario mínimo, pero usted puede recibir menos, un porcentaje mucho menor de su ingreso base de liquidación o base de cotización, vamos a cambiar acá, vamos a cambiar acá al portafolio mayor riesgo y en este caso como estos portafolios tienen más rentabilidad, me está diciendo que me voy a jubilar con 8.679.000 pesos, es decir el 184% del ingreso base de liquidación, cada uno juega pues con este simulador variando pues algunas características de cada uno de los fondos y al final pues esto simplemente es un ejercicio meramente académico. Aquí terminaríamos la presentación de este tema de economía familiar, esperamos que haya sido pues de su interés y muchas gracias. Gracias.